Estamos tratando en Capitolio, este video te merece más de 10.000 reproducciones, por favor. Bueno, bueno, amigos, aquí estamos un nuevo video para acá en la lista de, bueno, vamos a recorrer las calles y caracas para ver cómo se encuentran después de la época de Sembrina. Vamos a tratar de recorrer principalmente las calles del centro para ver cómo se encuentran las cuestiones de los comercios y todas esas cuestiones. Ya sabemos que, bueno, en diciembre era un total despelote en el sentido de la hollada y todas esas cuestiones. Había demasiada gente y, bueno, la intención de este video es demostrar cómo se encuentran las calles después de la época de Sembrina a ver si el comercio sigue tan activo como lo está en diciembre o si el comercio bajó un poco más. Sin más que agregar, bueno, vamos a proceder a las siguientes tomas y, bueno, espero que les guste y que se suscriban. Bueno, este, aquí estamos en Plaza Bolívar y si nos damos cuenta, no está tan congestionada como quizás hace unos días. Yo pasaba por aquí del 30, 28 de diciembre y esto era un despelote total. Vemos que hay gente todavía en la calle con gente compartiendo, pero no como que normalmente se acostumbra en esta zona. Venga, mis ardedores pueden ver, la gente que se encuentra aquí, el niñito jugando en el parque. Pero para ser el centro, que es donde está realmente el movimiento, estaba como que, por así decirlo, muy tranquilo. Bueno, aquí nos conseguimos el boulevard, por así decirlo, yo digo, de centro, pues. Y para ser un lugar que es sumamente transitado, vemos que está, bueno, pues estoy grabando tranquilamente en la calle sin ningún problema. Y, bueno, aquí hay unos locales, podemos dar cuenta que está solo y es bueno. Yo digo, yo deduzco que es por la, por la fecha, por así decirlo. Es por falta de plata, man. Está empezando, está empezando enero y bueno, ya la gente gastó todo el aguinaldo en diciembre, así que. No, bueno, la obra no va a ser como de eso. Pero bueno, podemos ver que la actividad en la calle es, es poca, por así decirlo. Normalmente esta zona es súper transitada. Y bueno, estamos en el medio prácticamente de la calle y el movimiento es escaso, por así decirlo. Y bueno, básicamente lo que estoy mostrando aquí es cómo se encuentran las calles. Así que, pasé un video un poco distinto, pero también algo interesante. Y en este momento nos estamos acercando a una parte que es sumamente activa, que es donde está la cuestión de compra de oro. Compra de oro y 22 dólares, petróleo, lo que usted quiera vender ahí, lo puede vender ahí y comprar. Vamos a ver cómo se encuentra ese teatro ahorita, porque bueno, es un lugar súper transitado y sabemos que, quizá por así decirlo, un tanto peligroso estar en esos lugares con apartos electrónicos. Vamos a pasar en esos lugares para ver y bueno, y también vamos a pasar por la estación de Capitolio y por la baralla. Estamos pasando al frente de la Asamblea Nacional. Aquí está. Y bueno, para ser un lugar tan transitado normalmente como es un día normal aquí en Caracas y más como estuve en diciembre. Fíjense que hay poca gente, es más, hasta el local, por así decirlo, el centro donde venden y compran oro está cerrado, que es aquí. Y bueno, nada, podemos ver que no está ese, compra, compra, vende, compra aquí, que a veces que más, todo está súper tranquilo. Bueno, todavía están comprando oro y plata, pero no es como hace unos días que era un total descontrol. En este momento nos estamos acercando al metro de Capitolio, que bueno, también es otro punto, por así decirlo, delitado. Aquí voy a activar un palco Ulises, si quieren tatuaje o algo más por el estilo, te vamos a poner en su Instagram para que puedan ver tu trabajo y bueno ya saben, activo con los tatuajes. Bueno, estamos aquí en Capitolio, esto está casi que con las tiendas cerradas, el punto es que ustedes vean cómo están las calles y cómo están los lugares después de la época de Santín, así que no hay rollo. Por eso regresamos aquí en el Metro Center, que bueno, esto es como que por así decirlo es un centro comercial que está súper cerca de la mayoría de las personas, pues. Esto, total, dos metros aquí, venía ropa, teléfono, ahí robamos el límite de teléfono para montar el teléfono, cosas así, y bueno, andar aquí normalmente es súper, súper delicado, por así decirlo, por el traje inteligente que hay y podemos ver que se encuentra solo realmente, no como esperaba yo, yo esperaba que fuera un poco más solo, pero como es normalmente en las calles, de Caracas, o sea, es el centro, está sumamente tranquilo, pues. Vamos a ver las tiendas. En estos momentos es que está un poquito más activo, porque vamos a la Baral, la Baral es, bueno, no hace falta decirlo, no quiero entrar en detalles, pero aquí quiere estar más activo como tal. Este es un lugar que es sumamente, suma, sumamente activo, y bueno, se puede ver la diferencia realmente que hay atrás. Es como un mercado de zapatos, esa cuestión, y bueno, no hay casi movimiento, por así decirlo. Nosotros estamos cruzando, estamos grabando en Capitolio, o sea, este video te merece más de 10.000 reproducciones, por favor. Y bueno, fíjense la diferencia del ambiente en las calles de Caracas después de diciembre. Todos un poco más tranquilos, igual, o sea, no se descarta el movimiento que hay, pero en comparación a esto es lo que se vive en las calles de Caracas después. En este momento estamos cercando, creo que a la parte, por donde se nota más o menos cerca del Calvario, creo yo. Aquí estamos ahorita pasando por el cerca del Calvario, no es un lugar así tan activamente en el sentido de comercio, pues, pero igualito aquí hay mucho tránsito de gente, tránsito de motos, porque es como que una calle libre, pues. Por aquí tú puedes ir para varios lugares de Caracas, es como que un lugar donde sí o sí tienes que pasar en vehículos a pie, como tú quieras. Estamos viendo que como los otros lugares, está también un poco solo, pero no se descarta, bueno, como te digo, el movimiento de la gente en la calle. Y bueno, también se cabe destacar que ya no es como antes que pasaba diciembre y la gente normalmente se activaba, que es el 15, por así decirlo. Ahorita la gente en Venezuela, normalmente, acá a diciembre y el 3.5 y el 2.5 están abiertos los locales, porque o sea, se necesita hacer el dinero, por así decirlo, del día a día de uno, porque si no trabajábamos, nos quedamos pegando el aparato. Por aquí hay un módulo policial y, bueno, vemos que van a ser la zona que es el centro de Caracas, está demasiado tranquilo realmente. Ahí está poco movimiento de transporte público. Aquí estamos en este momento por la plaza aviaria y vemos que, bueno, hay poquita gente. Bueno, mi gente, es que aquí estamos en la plaza Miranda y, bueno, sabemos que esta es labral como tal y labral también es, por así decirlo, bueno, delicado andar por aquí con aparatos electrónicos. Y aquí el movimiento también es sumamente activo, porque ahí lo que vulgarmente se le dice bubonero, que para mí sería mejor decirle comerciante. Pues en estas calles normalmente el tránsito de vehículo es sumamente activo. Que se haya quea el cementerio y quinta que después, y las comienzas que van al cementerio salen ahí de esos lugares y agarran justamente por este, por este pedazo, por así decirlo. En este momento estamos aquí paseando por las calles de Caracas, para que vean cómo es más o menos el movimiento actualmente y vamos a ver que hay pocos movimientos. Bueno, aquí podemos ver labral por aquella frente donde estamos nosotros y vemos que casi que no hay gente vendiendo nada, por así decirlo, o sea, como que el comercio estaba un poco muerto. A pesar de todo eso, bueno, hay locales abiertos, hay gente comprando, hay gente andando y bueno, los locales que como tal no pueden faltar, por así decirlo, que ahora es casi siempre que sí, lugares como panadería, farmacia y ese tipo de cosas que son, por así decirlo, tiendas de primera necesidad, o sea, un poco más de la línea varal. Podemos ver que hay poco comercio todavía. A pesar de todo eso, bueno, la gente aquí sigue transitando en Caracas, allá la gente igualito está aquí haciendo su vida diaria, pues por así decirlo, están haciendo sus ventas del día matutino. Vemos que hay menos gente, pero se pueden empezar algunos locales abiertos, podemos ver lo que les comenté hace rato, que son los comerciantes, los buhoneros, como vulgarmente se les llama. Bueno, este, aquí estamos en, por aquí atrás de mí, se encuentra el edificio de Bucare, es un lugar, es un edificio muy conocido en el centro de Caracas, y hacia allá sería ir a San Juan o Cacuchino, estos lugares, y vemos que está desolado, pues. Hay normalmente hubo gente caminando, y bueno, vamos a en este momento a transitar al frente de Bucare, para así poder ir a las partes de la Torre del Silencio y ver cómo se encuentra ese lugar ahí, ya sabemos que en diciembre hace fe y toda esa cuestión, y bueno, vamos a ver qué se encuentra en estos momentos ahí, aquí podemos ver el movimiento, un poco de movimiento que se encuentra en las calles, aquí en estos momentos estamos pasando por residencias de Bucare, aquí normalmente se encuentran los locales diarios, aquí está la entrada de la edificio de Bucare, aquí podemos ver otro local abierto, y bueno, aquí están trabajando, preparando motos, dando el pichón desde que empieza el año, porque bueno, se dice que 2020 es el año de todos, y bueno, hay que buscar dinero. Bueno, aquí podemos ver que esta es una avenida que es sumamente llena de comercio, de tiendas de cuestiones de santería, y toda esa cuestión, y bueno, en esta toma se puede pensar que está sumamente sola, cuando aquí normalmente el tránsito es sumamente activo, pues. Bueno, aquí nos construimos en el trato municipal, que aquí casi que todo el mundo, por así decirlo, conoce el trato municipal, porque está en el centro, este pedazo también aquí es un poco también transitado, porque hay también muchos comercios, y podemos ver que estamos sumamente tranquilos aquí, porque el movimiento de gente es en progras proporciones, y aquí atrás, se encuentra la cuestión del silencio, aquí también está la cuestión del sábito, para sacarse la serie, está esa cuestión, y bueno, en este momento vamos a proceder, como se encuentra la parte de la historia del silencio, en el medio, que ahí hacían ferias navideñas para vender. Bueno, aquí nos construimos en Plaza Caracas, que es donde les comentaban que hacían ferias, y todo esa cuestión, y al fondo, bueno, podemos ver las torres del silencio, y bueno, este, es un lugar que también es sumamente activo, ustedes pasaban por aquí el 28 y 29 de diciembre, y les contó que hoy aquí era sumamente exorbitante, la cantidad de gente era de pelote, en este momento, bueno, vamos a ir a las partes subterráneas del silencio, a ver que nos conseguimos por allá. Bueno, aquí estamos en las partes subterráneas del silencio, vemos que aquí, bueno, yo realmente nunca me había ingresado a este lugar, por estos lados, que ahí suman, aquí hay burdes de comercio, pero bueno, si están cerrados creo yo, que normalmente en el año está súper más solo este lugar. Bueno, gente, aquí estamos por el Palacio de Justicia, podemos también ver que, bueno, sabemos que este lugar también es un poco lleno de comercio, que aquí en este pedacito donde estamos nosotros, aquí, normalmente hay buhoneros comercializando sus mercancías, y bueno, este, en este momento no se encuentra, quiere decir que no hay comercio, el comercio está muerto por esta parte de Caracas, y bueno, aquí al frente hay unas tiendas, y la mayoría, en su mayoría estas están cerradas, aquí en el Palacio de Justicia también hay ciertas tiendas de ropa, bebiendo zapatos, lugares de comida también, y así a primera vista lo que yo pude ver es que hay nada más dos locales abiertos, o tres locales, y son únicamente de ropa, y bueno, en este momento, ahorita nos vamos a acercar ahora a Tracky, que sabemos que en diciembre Tracky prácticamente estuvo abarrotado, que hubiera momentos hasta que cerraban y volvían a abrir por la cantidad de gente que estaba llegando a comprar en Tracky. Vamos a ver cómo se encuentra ahorita, en un Tracky que tengo muy cerca de aquí en el centro, que es el Tracky que está al frente de la Plaza de Equibarro. Bueno, ahí podemos ver el Tracky, pero podemos apreciar que se encuentra solo pues, no hay tanta gente como podría ver. Vamos a pasar un poquito más cerca, a ver si de verdad no hay gente. Y bueno, podemos ver que todavía hay más o menos, hay gente comprando, pero no tanto como se encontraba en diciembre, pues en diciembre sabemos que cada vez estuvo abarrotado. Bueno, aquí nos encontramos en las partes más alejadas de la hallada, pero esto es parte del mercado de la hallada, también, y podemos ver que yo estaba aquí en mis palas sumamente solo, y en este pedazo tú pasas allí como que hace un par de días, y los comercios aquí llenos de gente vendiendo ropa, comida, cornetas, y cosas inalámbricas, que por muchos estos fueron los regalos que le hicieron los niños el día de Papá Noé. Bueno, vamos a proceder a subir a las partes, a meternos un poco más interno a la hallada, para que vean que bueno, el comercio está ahorita realmente un poco apagado en los primeros días de enero. Estamos más o menos cerca de la parte más fuerte del comercio de la hallada, y bueno, podemos apreciar que, a pesar de que hay movimiento, para hacerlo ya, está sumamente solo pues. Podemos ver que hay unos cuantos locales abiertos, unos todos están abiertos, y bueno, esto remuestra lo que yo quería expresar en el video, que las calles en enero, están casi siempre, por así decirlo, un poco tristes, o solas, o muertas. Esto que está aquí, que se sumamente solo, estaba lleno, lleno totalmente de comerciantes, bueno, tratando de ganarse el dinero, y aprovechando un poco la época de que todo el mundo en diciembre gasta más de lo debido. Aquí estamos en la parte alta de la hallada, podemos ver que aquí también está un poco tranquilo, por allá está abierto el farmatodo, no sé si se logra apreciar, pero es uno de los locales que dije que no podía faltar abierto en los primeros días de diciembre. Allá podemos ver un mercadito que se consiguen cosas al mayor, y bueno, podemos ver que está cerrado, y por ender, hay menos comerciantes también en las calles. Bueno, y aquí también podemos apreciar que, por así que yo le diría el boulevard de la hallada, que es donde se encuentra la entrada hacia el metro, y podemos ver que hay unos cuantos comerciantes, pues, pero, nada del otro mundo, algo súper tranquilo, y hay poquita gente en las calles. Bueno, bueno, mi gente, este fue todo el video de hoy, este fue todo el recorrido que hicimos por las principales calles de Caracas, podemos ver que, bueno, Caracas es totalmente distinta después de la época decembrina, podemos ver que los comercios están un poco apagados, pero a pesar de eso, bueno, para ser el segundo día de enero, ya las calles están, por así decirlo, reactivándose, la gente está buscando otra vez la movida de dinero, y la gente está buscando, por así decirlo, luchar por sus metas, y poder conseguir el pan en el día a día. Sin más nada que agregar, bueno, espero que le den like, que se suscriban, que compartan, y que en la cajita de comentarios dejen su opinión respecto a como se encuentran las calles en enero. Bueno, es nada, entonces, feliz año, y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale la campanita en el club! ¡Dale play! ¡Sigue Jimmy Demian Plus! ¡Suscríbete! ¡Dale la campanita en el club!